La importancia de las quebradas acá en la zona central de Chile radica en dos o tres factores, diría yo. Uno es el hecho de que de alguna forma son relictos de una formación vegetacional que había aquí hace 20 o 30 millones de años atrás. Acordémonos de que en esa época, posterior a la desaparición de los dinosaurios, hace 60 millones de años atrás, todo el clima de América y de todo el cono sur era tropical. El continente entero estaba cubierto de formaciones de plantas de familias arcaicas que hoy día crecen en su mayoría en zonas tropicales. Hace aproximadamente 15 o 20 millones de años atrás aparece la corriente Humboldt, y comienza el proceso de heredización de todo el norte chileno y la diagonal árida que pasa hacia Argentina y ocupa parte del sur de la Patagonia también como zona área. Y comienzan los procesos de especiación de elementos nuevos de la flora, ¿cierto?, más esclerófilo, espinoso, cactácea, que empiezan a dominar el paisaje. Sin embargo, se mantienen dentro de ciertas áreas elementos propios de este bosque que se extinguió, que este bosque que comenzó a retroceder producto del avance del proceso de heredización. Por eso el nombre relicto está muy bien puesto, porque en realidad eso es lo que ocurrió. Lo que acontece es que un clima que desaparece permanece por las condiciones de humedad del suelo, de la humedad atmosférica, del efecto del mar, se genera ahí una suerte de microclima, de invernadero natural, en la cual estas plantas permanecen refugiadas. Estamos hablando de elementos muy antiguos de la flora como belloto, peumo, olivillo, lingue, elementos de la familia la oracea, antiquísima, molnimiacea, boldo, también muy antigua, también elementos de otras familias de árboles como las propias la oracea. Nuestra región tiene la característica notable de que nosotros en Chile tenemos tres la oracea, y las tres crecen acá, que son el peumo, el belloto y el lingue. Es la única parte de Chile donde podemos encontrar las tres juntas. Entonces, estas plantas se refugiaron en estos lugares que son nuestras quebradas costeras. El bosque esclerófilo costero es un bosque muy notable, que es un bosque, es una formación que tiene elementos esclerófilos en las laderas y los cordones, y elementos hidrófilos antiguos, antiquísimos, refugiados, que están en los fondos de quebradas donde se mantienen estas condiciones. Ese tipo de bosque es escaso en Chile, de esta suerte de amalgama o de un collage de cosas esclerófilos, las más modernas, que se han adaptado a condiciones de sequía, y de estos elementos antiguos, arcaicos, que requieren de mayor disponibilidad hídrica, y también de una temperatura muy ligerada por el mar y por la humedad, en los fondos de quebradas. Ahora, por eso la importancia de conservar estas quebradas que hoy día están metidas dentro de la ciudad. El ser humano, el avance de la población, en general es por las lomas, por los lugares de mejor accesibilidad. Todos los caminos en Chile están hechos por los cordones, no están hechos por los fondos de quebradas, es mucho más fácil hacer caminos en los cordones. Entonces, no hay construcción sobre las quebradas, pero, dada su posición más baja, termina siendo reservorios de basura, las aguas buscan los lugares más bajos, obvio, y las aguas vienen con desechos domiciliarios, también con elementos que botan los vehículos, hidrocarburos, etc. Y desgraciadamente se van transformando en reservorios, y en lugares donde se conducen elementos contaminantes, aguas contaminadas y basura. Entonces, el desafío que tenemos nosotros es recuperar estas quebradas, evitar que esto pase, porque ellas son, de alguna forma, son relictos definitivamente. Incluso especies como el litre, que son tan comunes, son también elementos muy antiguos de la flora de Chile, las pertenecen a las familias bastante antiguas. Y, obviamente, muchas de ellas en extinción, porque este proceso de aridización que llegó hace 15 millones de años no se ha ido ni se va a ir, al contrario, se está intensificando. Nosotros estamos viendo que hace ya 5 o 6 años que tenemos un proceso de sequía ininterrumpido, y no hay visos de que esto vaya a cambiar. El cambio climático, en realidad, está afectando negativamente en este sentido en Chile. Se está profundizando el proceso de aridización. Por lo tanto, estas plantas van perdiendo su hábitat. El lúcomo chileno, por ejemplo, el púltero esplendente, se está perdiendo por sequía. Eso está documentado. Las sequías han matado a las escasas poblaciones de lúcomo chileno que crecen en los acantilados de Playa Ancha y en los muelles, que es un elemento también de este tipo relicto. Eso yo diría que es la importancia de la conservación de las quebradas en la zona litoral de Valparaíso y Villendas.